Aquí voy llegando a Huatulco, Oaxaca, que bello. Mi nombre es Edgar, yo estaré encargado de narrarles el recorrido el día de hoy, así que vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bonito. Somos una gran familia, amigos, somos la familia de Zucatamaran Tequila. Se me está olvidando presentarles al intervídeo de la cámara, está Gerardo, amigos, él estará pendiente, ahí está Gerardo con la cámara. A ver niños, ¿qué tal lo están pasando? ¿Qué tal lo están pasando aquí? Ando en Huatulco, vine a un paseo en un barco, está el agua, se ve preciosa, bien hermosa, miren, se ven las playas muy bonitas. Ahorita vamos a llegar a una playa, donde ahí nos van a bajar un rato y vamos a estar nadando. Toma, lo bueno que sí sabes nadar. Sí, sí. Sí. Vamos, amigos, aquí es donde haremos nuestra segunda escala para la comida. Recuerden, amigos, el restaurante que está reservado para ustedes, es el restaurante Langosta Maguay. Pues aquí vamos llegando a esta playa de Puerto Angelito. Muy bonita esta playa, miren. Ahorita me voy a meter a bañar. Y es Puerto Escondido. Por servicio y te arroje. Por servicio y te arroje. Por servicio y te arroje. Este es un lugar donde le dicen el iguanario. Aquí, a ver si alcanza a ver esta iguana. Esa iguana, esa es una de tantas que hay aquí. Oh, miren, aquí están estas iguanitas chiquitas. Estas son muchas iguanitas chiquitas. Estas son muchas iguanitas chiquitas. Andamos en las cascadas. Ahorita vamos a llegar a un lugar más bonito. Estamos con la familia. Apenas vamos llegando. Vamos a almorzar. ¿Qué quieres? ¿Sándwich? ¿Tostada con chile? ¿O tostada con jitomate o tostada con puro jitomate? ¿Para que está el almuerzo? Es lo que vamos a almorzar. Bueno. ¿Tostada con chile? Pues lo bueno que hay tostaditas con chile. ¿Está temblando? ¿Está temblando? Miren qué hermosas cascadas. Estas son las cascadas de Huatulco. Bien hermosas. Bueno, para cruzar aquí para el otro lado está este hoyo pequeño. Y por ahí voy a pasar. ¿A dónde vas a pasar? ¿Al túnel del Chapo? ¿Al túnel del Chapo? Oh, bueno. Ahorita voy a pasar yo. ¿Al túnel del Chapo? Vamos. Voy a cruzar la frontera. Vamos a acompañar a mi madre en esta travesía. Vamos. Pero ya pasé, ya crucé la frontera por el túnel del Chapo. Está el agua preciosa, hermosa, muy clarita. Sí. No, que mucho miedo. Según él, que mucho miedo. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está? No, no, no. Vamos entrando a una cueva. Miren aquí Dani, mi hermoso hijo aquí está en la cueva. Todo esto es una cueva, miren. Hasta allá está el otro. Y ahí veo que está en la cueva. Miren. Miren. miren esta hermosa playa es la de carrizalillo qué bonita se ve aquí vine a visitar a una prima y me está enseñando a hacer tortillas ya te ves muy atractiva hermana hay que hacer tortillas con glamour y aquí la prueba de ella en glamour estas tortillas cuestan las doy a dos estas son de 6 pesos la tortilla 6 pesos que la está haciendo de gastas en maquillaje hay niveles pero éstas se las vas a guardar a los clientes que si es que trae más bien si eso eso, si ese es ja ja ja